Oscar Hernández, bienvenido a la información oficial de Águilas Doradas y se viene la fecha 3 Oscar contra Deportes Tolima ¿Cómo analizan este compromiso en la ciudad de Ibagué? Pues sí, vamos a enfrentar la fecha 3 vamos a otro partido visitante que bueno, se nos suspendió el partido local y vamos con la mejor intención, con la mejor energía para conseguir allá los tres puntos Oscar, el equipo viene teniendo una continuidad importante desde el semestre anterior casi la misma base ¿Cómo han tomado ustedes el trabajo del profe respecto a esa base que se venía teniendo ya de jugadores? Sí, eso es lo bueno, que la base quedó 80-90% del grupo que venía jugando y bueno, ya con los refuerzos que llegaron nos van a dar otra mano, otro cruz para así conseguir la estrella que tanto estamos anhelando Tolima es un equipo Oscar también con proceso, ahora de la mano del profe Cruz Real ¿Cómo han visto y qué les han dicho los profes de este equipo a enfrentar? No, bueno, ya ahí vimos los videos, ya analizamos cómo va a ser el partido como los puntos débiles de ellos, los puntos fuertes y bueno, ya vamos preparados ya para conseguir los tres puntos Muchas gracias Oscar, que sea lo mejor Gracias a usted